mira mira los cielos se mira bien bonito ahorita mira mira qué bonito se mira aquí están de carlos que está la cabrera ese es el juan juan lópez álvarez rodríguez sánchez hernández este están las niñas aquí como te llamas mamá cuántos años tienes mamá cuántos años tienes como se va tu dar y juan muy bien ya pasó el test de manejo